Carditis. La carditis reumática aguda complica la fase aguda de la fiebre reumática y puede evolucionar hacia el desarrollo de una valvulopatía crónica. Este trastorno puede comprometer el pericardio, el miocardio o el endocardio, aunque por lo general están afectadas todas estas capas. Tanto la pericarditis como la miocarditis son manifestaciones autolimitadas de la fiebre reumática aguda. El compromiso del endocardio y las estructuras valvulares produce los efectos permanentes y perjudiciales de la fiebre reumática. Si bien puede comprometerse cualquiera de las válvulas, la mitral y la aórtica se afectan con mayor frecuencia. Durante la fase inflamatoria aguda de la enfermedad, las estructuras valvulares se enrojecen y edematizan y se desarrollan lesiones vegetantes pequeñas sobre la hoja valvular. Los cambios inflamatorios agudos evolucionan en forma gradual hacia el desarrollo de tejido cicatrizal fibroso, que tiende a contraerse y causar deformidades de las hojas valvulares y un acortamiento de las cuerdas tendinosas. En ciertos casos, los extremos o las comisuras de las hojas valvulares se fusionan durante el proceso de cicatrización. Las manifestaciones de la carditis reumática aguda son la aparición de un soplo cardíaco en un niño sin antecedentes de fiebre reumática, cambios en las características de un soplo en un paciente con antecedentes de la enfermedad, cardiomegalia, frote u otros signos de pericarditis e insuficiencia cardíaca congestiva de etiología desconocida en un niño.